Una amiga me comentó que tenían a la Mari Nieves, pues de las planas, y que si quería ir a buscarla, pues que fuera. Fui a buscarla y desde entonces, estamos juntos. Pues cuando la vi, alegría, porque dije, ah, es guapa, pero claro, me la dieron con pulgas, con garrapatas, con gusanos, sin microchips, sin vacunas, a pelo. A la duchera, a la bañera, a quitar las pulgas, y estaba muy flaquita, estaba así. Y claro, poquito a poco, en un par de meses, ya se ha adaptado muy bien a mí, yo me adapté a ella, y desde entonces no se quería separar de mí. Es muy buena, es muy buena. Tranquilidad, cuando sabes que tienes que estar tranquila, estás muy tranquila. Pero en cuanto le das un poquito de rollo, se vuelve loca. Estoy en una pensión ahora, que me permiten entrar con la perra. Entonces, claro, al poder ir ella, pues yo también voy. Si no pudiera entrar ella, te iría a la calle.